Amigos, amigos, amantes de fútbol profesional colombiano, los guerreros para el partido de mañana, nuevamente contra la equidad, un partido entre las 18, 15, 6, 15 de la tarde, Estadio Manuel Murillo Torón, de todas las almas, 28 mil almas creo yo que van a estar ahí porque hay que acompañar al equipo, tenemos que estar acompañando a nuestro deporte de Estorismo porque tiene el libro abierto de posibilidades para llegar a ser campeón. Vamos por la cuarta señores, ¿quiénes son los que se van a presentar en este importante encuentro? Son Juan Chaverra, Neto Volpi, Anderson Angulo, Marlon Torres, César Haidar, Jormar Hurtado, Jason Angulo, Yurion Hernández, Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto, Fabián Mosquera, Eduardo Sosa, Jason Guzmán, Kevin Pérez, Jason Lucumí, Facundo Boné, Luis Miranda y Luca González. Estos son los guerreros que nos van a representar, los que vamos a tener siempre firmes, firmes en la tierra, estará firme como tiene que ser porque el deporte de Estorismo tiene que ser campeón este año. Vamos por la cuarta señores, así que vamos a acompañar al equipo, así que nos vemos en la próxima edición y see you later. Bye friends.